Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Hola que tal, muy buena tarde, bienvenido a esta emisión de Zona de Confort a través del 91.5 FM Zona 3. En este viernes 18 de enero, yo soy Adrián Palma, saludándote en estos micrófonos y dándote la bienvenida e invitándote a que te quedes y me acompañes la próxima media hora, donde como todas las tardes estaremos compartiendo temas que seguramente resultarán de tu interés. ¿Cómo prevenir la flacidez en el rostro masculino? La flacidez en el rostro de los hombres puede dar un aspecto poco cuidado, si pensamos que la flacidez es tener las mejillas muy caídas o poco firmes. Esto sucede porque la capa profunda de la piel denominada dermis, al hacer de almohadilla para sostener la piel, también es un lugar donde las glándulas sebáceas se alojan a sus anchas segregando grasa. Y mientras más grasa haya, más pesa. Y si pesa, eso hace que la piel se vea colgada, se quede fofa y flácida. Se pierde la firmeza porque el colágeno pierde sus propiedades. Es recomendable empezar a utilizar una crema reafirmante a partir de los 35 años, a lo sumo a los 40, hasta aplicándola por la mañana y la noche, aunque hay quienes la están empezando a usar antes, precisamente para prevenirla o porque la flacidez les ha aparecido a temprana edad, posiblemente por un cambio brusco de peso o herencias genéticas a las cuales solo queda como remedio evitarlas a tiempo. De todos modos, no todos los hombres tienen el mismo grado de flacidez, aunque las más pronunciadas son aquellas de tipo rostro gelatina, entonces ahí hay que usar reafirmantes con extractos de suero o las denominadas serum y crema anti-edad que contenga a la vez reafirmante. Puede que se escuche un poco complicado, pero hay una amplia gama en el mercado que puedes ir aplicando y probando, dependiendo de tu tipo tanto de piel como de flacidez. Estos productos son eficaces, solo hay que usarlos para comprobarlo. Aunque una simple crema hidratante a cualquier edad nunca viene del todo mal, para prevenir que tampoco cuesta nada aplicártela diariamente. Zona con estilo Puntos a tener en cuenta antes de ponerte un tatuaje. Los tatuajes no son de ahora, sino más bien una práctica ancestral. Si has pensado en ponerte uno, toma en cuenta estos consejos, porque un tatuaje no es cuestión solo de moda. No dejarse llevar por el impulso ni que nadie te influya, es una decisión para toda la vida, así que no debe tomarse sin pensarlo muy bien antes. Cuanto más lo pensemos, mejor será la decisión. Buscar el mejor lugar para realizarlo, y siempre con un experto. No basta con el amigo del primo de mi amigo, un tatuaje necesita ser hecho por alguien que sabe, ya que conoce la mejor forma de hacerlo. Si no estás seguro de la higiene de quien va a realizarlo, no dudes en preguntar. Muchas enfermedades pueden transmitirse, entre ellas el SIDA o la hepatitis. Pensar en el sitio del cuerpo donde vas a ponértelo, el tamaño y tinta. Existen algunas que facilitan su eliminación en caso de querer quitarlo con el tiempo. Consultar la mejor opción tampoco está de más. Los tatuajes grandes y con muchos colores son los más vistosos, pero los que necesitan más cuidados y seguramente un repaso de tinta cada cierto tiempo, además de protección solar continua. Pregúntate si estás dispuesto a pasar por ello más de una vez. El cambio de peso y los años pueden afectar a la forma de los tatuajes fácilmente. Las técnicas para eliminarlos son costosas y dolorosas, en algunos casos dejando cicatrices o necesitando constancia en el tratamiento. Las más empleadas son el láser o cremas que necesitan varios meses para actuar. Los tatuajes negros o azules son más fáciles de quitar que los que contienen muchos colores, así que si deseas uno muy colorido y es tu primer tatuaje, lo mejor es que sea uno pequeño. Piensa bien si tener un tatuaje puede afectar a tu trabajo o entorno familiar y social y si estás dispuesto a defenderlo y aceptar que haya personas que no les guste, lo critiquen, lo vean como feo o antiestético. No todas las personas pueden tatuarse, por ejemplo las personas hemofílicas, epilépticas, con marcapasos o con alergia a las tintas, por eso es mejor consultarlo antes con tu médico. Si eres una persona indecisa puedes optar por hacerte uno de ENA o temporal y probar si vale la pena hacerte uno permanente. ¿Cómo pasar un buen tiempo a solas? ¿Tienes que quedarte solo un tiempo? ¿Se va la familia y te quedas cuidando la casa? ¿Estar solo no tiene por qué ser aburrido? Somos seres sociales, es cierto, pero un tiempo para uno mismo no le viene mal a nadie. Tiempo para hacer lo que quieras, sin dar explicaciones, sin que nadie te esté mirando o le moleste el volumen de la radio o te diga nada. Suena bien, ¿no? Puedes entretenerte y pasar un buen momento dándote un tiempo para ti y hoy te decimos cómo puedes hacerlo. Desordena. Cuando estamos con otras personas sentimos que tenemos que tener todo ordenado, pero el desordenar un poco sin que te lo recriminen puede ser muy divertido. Extender tus fotos en la mesa, sacar la ropa del armario, cocinar lo que quieras sin tener que frenar tu creatividad por no ensuciar, pueden ser muy buenas ideas. Placeres culpables. Se llaman así porque las demás personas nos hacen sentir culpables por hacer algunas cosas que nos gustan, como comer sardinas en pan tostado sobre lavaplatos, ver una película infantil o una cursi, dejar al perro subir a la cama, etc. Vive tu ritmo. Poder hacer las cosas a tu propio ritmo puede ayudarte a aumentar tu energía, siguiendo tu ritmo natural y no el de otras personas. Puedes comer cuando realmente tengas hambre, dormir cuando estés cansado y hacer tus pendientes cuando quieras. Tiempo para meditar. La soledad puede proporcionar el espacio para ponerse en contacto con esa voz interior y la visión que nos lleva a una apreciación real de cada día. Estar solo puede ser un buen momento para conectarte contigo mismo, para replantearte tu vida y tus metas, para descansar y hacer lo que quieras. Así que si tienes ese tiempo, disfrútalo, así como sueles disfrutar el tiempo en compañía. Zona de reflexión ¿Cómo construir el carisma? El carisma no se consigue con facilidad, aunque haya quienes aseguren que se se tiene o no se tiene. Lo cierto es que esta envidiable característica se puede construir a partir de ciertas actitudes. Estos son algunos consejos que seguramente te ayudarán para mostrarte como una persona más carismática. Estar preparado. El secreto para no mostrarse inseguro ante los demás es no demostrar esa inseguridad a través de gestos delatores. Si estás todo el tiempo viendo si te quedan bien los pantalones que elegiste para la ocasión, o si cada dos minutos estás viendo si estás despeinado, entonces algo anda mal. Lo mejor es salir de casa con la seguridad de que hemos elegido el vestuario y el look apropiados. De ese modo no sentirás la inseguridad de estar pendiente de tu aspecto. Contacto social Cuando hablamos de contacto nos referimos a una cierta dosis de contacto corporal. Dar la mano o una palmada en la espalda transmite confianza y acerca a los demás hacia ti. Una buena estrategia para lograr esto es que pienses en ti como un político en campaña. Sonríe. No hay gesto que evidencia más simpatía que la sonrisa y eso es un hecho positivo que ayuda a construir el carisma. No te jorobes. Cuando estás de pie intenta estar derecho y no encorvado. Mentón arriba, espalda derecha y mirada hacia el frente. De esta forma muestras visualmente confianza. Mantén tu cuerpo receptivo. No interpongas objetos entre tú y los demás. Esto quiere decir que si estás en un bar, lo mejor no es colocarte delante de la barra, sino lejos de ella invitando al resto de la gente a que se acerque a ti sin obstáculos de por medio. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión en este viernes 18 de enero. Yo soy Adrián Palma. No me resta más que agradecer tu atención. Invitarte a que nos escuches de nueva cuenta el próximo lunes y a que continúes en sintonía del 91.5 FM Zona 3. A continuación llega Sergio Oliveira con la actualidad en el panorama del apasionante mundo del automóvil. Por mi parte me despido. Deseo que tengas una excelente tarde y un reconfortante fin de semana. No, no, no.